Muy buenas, aquí Lizany y bienvenido al tercer episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La segunda clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que son personas responsables y protagonistas de su vida. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el bloque general El Mentoring Online, un curso que encontrarás en mi página web www.lizany.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja en la parte quinta del bloque general. El bloque general consta de seis partes y se pueden conseguir por separado. Vamos al lío. Para desarrollar una mentalidad ganadora has de aplicar la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En la primera palabra está definido responsabilidad, habilidad de responder por nuestras vidas. Eso implica responder por las decisiones que tomamos, responder por las elecciones que vamos haciendo y por supuesto ser consecuentes con las consecuencias que tengan nuestras elecciones y nuestras decisiones. Es la mejor manera de adueñarnos de nuestra vida y tener el control sobre las riendas de ella. Siempre que asumes la responsabilidad sobre tus elecciones y tus decisiones, a pesar de tus circunstancias, te vas adueñando de tu vida. Vas siendo capaz de gestionar y controlar tu vida porque le estás dando el foco a aquellas cosas que dependen única y exclusivamente de ti. Por lo tanto, una mentalidad ganadora entiende que tiene que darle el foco única y exclusivamente a aquellas cosas que dependan de ella. Es decir, aquellas cosas sobre las cuales tenga capacidad de acción, capacidad de elección y capacidad de decisión, asumiendo, como te comentaba, las consecuencias derivadas de esas decisiones y esas acciones que se toman. Date cuenta que en la vida siempre podemos darle el foco a dos partes para un mismo evento. Le puedo dar el foco a la parte en la cual yo no tenga responsabilidad alguna o le puedo dar el foco a la parte de la historia en la que sí tenga responsabilidad. Si le doy el foco a la parte de la historia en la que yo no tengo responsabilidad, entonces me sentiré víctima, aunque la ventaja que esto tiene evidentemente es que seré inocente. En cambio, cuando le doy el foco a la parte del proceso, la parte del suceso, que sí depende de mí, soy protagonista. Lo único es que dejo de ser inocente y por eso a veces nos cuesta tanto ser responsables. Si, por ejemplo, llego tarde a un sitio por el tráfico, puedo bien culpar al tráfico o bien responsabilizarme y tomar conciencia de que ha sido mi falta de gestión, mi falta de previsión, lo que ha favorecido que yo llegase tarde. En el segundo caso, me vuelvo protagonista y la ventaja de ser protagonista es que me convierto en parte del problema y al ser parte del problema, puedo ser parte de una solución presente o futura. Una mentalidad ganadora comprende que cuando le está dando el foco a que ha llegado tarde por culpa del tráfico, es víctima de la situación, por lo tanto, si bien es inocente, no puede hacer nada para solucionarlo ni en un presente ni en un futuro. Cuando, en cambio, esa mentalidad ganadora le da el foco a la parte del problema que depende de ella y piensa, bueno, he llegado tarde porque no me planeé lo suficiente, porque no salí con suficiente margen de tiempo de casa o porque no fui previsora, en un futuro podrá buscar soluciones o alternativas para que esto deje de suceder. Y es justo ahí cuando se ha vuelto protagonista, al volverse parte del problema, está siendo responsable y está buscando soluciones hacia un futuro en el cual le permita que esto no vuelva a suceder. Ten en cuenta que cuando te haces parte del problema, dejas de ser inocente. Y perder la inocencia tiene un coste caro, ¿vale? Básicamente, el coste que tiene dejar de ser víctima de las circunstancias es perder esa inocencia al respecto, ya no eres inocente. Pero, a cambio, ganas algo muy potente, muy potenciador en tu vida. Y es que, a partir de ese momento, eres protagonista, eres parte del problema, por lo tanto, puedes ser parte de la solución. Darle el foco a aquellas partes que no dependen de ti, lo único que está favoreciendo en tu vida, si bien es esa inocencia, por otro lado, es una impotencia. El precio de la víctima es la impotencia y el premio es la inocencia. En cambio, como te comentaba, cuando nos volvemos protagonistas, el precio que tenemos es que nos volvemos dueños de nuestra vida, nos empoderamos y, a partir de ese momento, percibimos las situaciones o percibimos los sucesos de una manera potenciadora, de una manera en la cual tenemos capacidad de acción y capacidad de resolución. Algo que te va a hacer sentir estupendamente bien. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora es protagonista, responsable. No es una víctima inocente pero impotente. Céntrate, a partir de ahora, en aquellas partes de los eventos que dependan de ti. Ten en cuenta lo siguiente. No vas a poder responsabilizarte o no vas a poder ser parte de todos los problemas que tengan lugar en tu vida. Hay veces que hay un montón de sucesos en los cuales no podemos hacer casi o prácticamente nada más allá, y esto es importante, de cómo gestionamos la interacción con ese suceso. Por ejemplo, que llueva no depende de mí, pero cómo interacciono yo con respecto a la lluvia, o cómo soluciono yo, o si me pongo un paraguas, o si coge un paraguas, perdón, y me pongo un chubasquero, en ese momento estoy siendo protagonista, estoy siendo responsable con respecto a la lluvia. Imaginemos que yo estoy enfermo y que, por lo tanto, no puedo grabar esta semana un capítulo de la serie de la mentalidad ganadora. Si bien es cierto que al estar enfermo no puedo grabarlo, me sentiré víctima de mi resfriado o de mi enfermedad, me sentiré impotente, pero me sentiré inocente, me sentiré aliviado, porque al fin y al cabo es que, fíjate, qué mala suerte es que he enfermado. Pero cuando desarrollo una mentalidad ganadora y soy protagonista, lo que hago también es ser proactivo, entonces tendré varios episodios grabados de antemano por si sucede algún tipo de evento de este estilo que me impide puntualmente grabar. Estoy buscando soluciones, me estoy centrando en la parte del problema que depende de mí, estoy anticipándome, en cierta forma, a eventos los cuales me puedan hacerme sentir víctima, y de esta manera ser protagonista y estar empoderado con mi vida al margen de las circunstancias. Por supuesto, es mucho más fácil ser víctima. Como ya imaginas, la inocencia es muy liberadora, pero la impotencia a largo plazo genera mucho malestar. Por eso te recomiendo que a partir de ahora seas protagonista. Esto implica sencillamente que tienes que perder el miedo que genera perder esa inocencia. Tienes que acostumbrarte a tomar decisiones, tienes que acostumbrarte a tomar elecciones, tienes que acostumbrarte a enfrentar las consecuencias de esas decisiones, y dejar utilizar la palabra culpable y empezar a utilizar la palabra responsable, porque no eres culpable de las cosas, eres responsable de las cosas. No son los demás culpables de las cosas, son responsables de los sucesos. Pierde el miedo a perder esa inocencia y pierde entonces esa impotencia. Empieza a poder actuar sobre tu vida de una manera en la cual, al ser parte del problema, podrás ser parte de la solución. Al ser parte de la solución ya no serás un barquito de papel en una tormenta, serás un ser humano con capacidad total empoderada sobre su vida, con capacidad de resolución y con capacidad, por supuesto, de aprendizaje y mejora, ya que decidir, elegir, es algo que vas a hacer toda tu vida. De hecho, cuando tú no eliges, cuando tú no decides, los demás lo hacen por ti. Es hora de que retomes y recuperes ese potencial que te corresponde. De estas cosas y de mucho más, hablo en la parte quinta, responsabilidad, del bloque general del Mentoring Online. Como siempre, espero que te haya gustado mucho el vídeo y te haya sido de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie La Mentalidad Ganadora, Mentiras Bonitas. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.